...cita. Municipalidad de Malargue, trabajando para usted. Los esperamos. Debate público e informativo para la comunidad malarguina. ¿Querés conocer cuál es la postura de la industria petrolera para el fracking o fractura frente a la oposición de ambientalistas? ¿Querés saber cómo se beneficia y potencia la productividad de la industria petrolera que en Malargue aporta al bienestar de miles de familias? Expondremos públicamente con fundamentos nuestra posición y explotación petrolera exitosa en defensa del recurso de todos los malarguinos. Desafiamos a los ambientalistas que se oponen. Queremos que se repita otra vez el desarrollo petrolero que supo tener Malargue como sustento económico y social. Eliminaremos públicamente un temor infundado y lo haremos con nuestra experiencia probada, demostrando que estas prácticas normales mejoran la productividad petrolera y no representan una amenaza al medio ambiente y a la población. Invitamos a este debate público e informativo a los ambientalistas para que conozcan en profundidad el tema de producción por estimulación hidráulica. Jueves 17 de agosto a la hora 19 en el Polideportivo Malargue. Invita Sindicato Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado y Químicos de Cuyo y La Rioja. Presenta la cotización de la moneda extranjera Montemar Compañía Financiera. ¡Ay, mi libro! Sí, te bajamos un ratito mi libro. Eh, ¿lo bajamos nosotros? Sí, pero bajame mi libro. ¿Crees que yo filmé si no te bajas? Sí, te bajamos el libro. Gracias.